¿Qué es la sensación de la quiropraxia? ¿Qué es la sensación de la quiropraxia? ¿Va a dirigirse al esófago o va a dirigirse al estómago o a los intestinos o algún nervio de la parte cervical que puede dirigirse hacia la mano o de la zona lumbar hacia los pies? El nervio empieza automáticamente no sólo a quitar la información de molestia en el lugar específico de donde está el nervio sino en el lugar de recorrido. En aquella persona que tenga acidez, por ejemplo, si uno libera la zona media generalmente de la espalda, el nervio empieza a trabajar más libre de irritación y eso es lo que genera al paciente el bienestar. Uno le da al paciente un ejemplo, le pongo, que es cruzar la ropa. Entonces la persona está vestida pero con toda la ropa cruzada y se siente totalmente incómodo. Entonces el nervio está protegido dentro de lo que es el sistema nervioso, está protegido el nervio con las vértebras. Lo cuidan pero al estar irritado la función disminuye haciendo que no trabaje el cuerpo al 100%. Y cuando se realiza el ajuste, este beneficio y esta relajación empieza a notarse a veces en el primer momento, el paciente empieza a sentir de que tiene más sueño, los primeros días duerme más tiempo y después de a poquito empieza a recuperarse y trabajar al 100% su cuerpo. Bien, entonces ¿cómo sostener esa sensación de bienestar hasta la próxima sesión? ¿En esa semana qué tenemos que hacer? ¿Hay alguna dieta especial, una conducta nueva que tenemos que adoptar? Nosotros lo que le sugerimos a los pacientes es cuando se ajustan es tomar más cantidad de agua para ayudar a liberar al cuerpo, hacer ejercicios, ejercicios de elongación, tranquilamente lo puede hacer sin ningún problema, cuidar las posturas. La postura, por ejemplo, al dormir, que si uno duerme de costado, el espacio que hay entre la oreja y el colchón, que sea cubierto por la almohada, que no sea ni más baja ni más alta para no generar una tensión permanente. El espacio que hay entre la pera y el esternón, que sea continuo, si uno se acuesta mirando hacia arriba, que la almohada esté en la zona de la nuca y no en la cabeza para no disminuir esta posición. Cuidarse al barrer, al agacharse. Esas son las posturas que uno debe mantener permanentemente para tener una buena salud a nivel de la columna. ¿Y qué pasa con esa gente que dice, fui la primera vez y salí más dolorido que antes? Suele pasar, suele pasar eso, no es lo que uno desea. Lo que sucede es que cuando una articulación está mucho tiempo en una mala posición, cuando vuelve a la posición correcta, puede generar dolor. Esto sucede a que entre un hueso y otro, en la articulación hay un cartílago. Este cartílago se deforma bajo presión. Y entonces, al volver a la posición inicial, esta irrigación en la zona subcondral, más la inflamación de la articulación, suele generar dolor, pero debe ser mantenido en la posición para que la biomecánica sea la correcta y liberar así el nervio. Suele pasar muchas veces con las articulaciones de la columna dorsal y la costilla, debido al mal posicionamiento de la misma. Bueno, podríamos decir entonces que ese dolor es una buena señal de que lo que se hizo a través de la quiropraxia está provocando un cambio en nuestro cuerpo para bien y que con el tiempo ese dolor va a mermar. Necesita seguir tratándose porque empieza a mejorar la función orgánica, pero se necesita tratar para seguir liberando la zona y llevarlo a la posición correcta. De eso se trata. Bueno, el objetivo es que esa persona ya no sufra más el malestar que lo trajo a la consulta y finalmente es lo que se logra. Totalmente, sí, sí, sí. Eso necesita una demanda a tiempo. Como toda ciencia de la salud no es algo, una ciencia fría y matemática, dos más dos no es cuatro. Entonces, con muchos pacientes va a depender del tiempo que hace que posee la molestia, cómo fue que llegó a la molestia, cuánto tiempo tuvo de tratamiento. No es lo mismo una persona que se cayó o se agachó y le dio un tirón a aquella persona que trabaja todo el día agachado. Bueno, vamos a ver qué posibilidades de recuperación uno con respecto al otro hay y asimismo cuatro o cinco personas o las personas que quieran lo hacen el mismo trabajo. Todas van a depender de acuerdo a su morfología, de su tamaño, de su fuerza. O sea, no hay dos personas iguales a la hora de realizar un ajuste y un tratamiento. Pero vamos a contarles a la gente dónde pueden consultar. Bien, aquí en Rosario, en la institución Alpi, por este tema de la pandemia, estoy dando yo los turnos. El teléfono es 155-78-9595. En Casitla, en el consultorio de la doctora Teresita Pagani, el teléfono es 422-044. Y en el Trébol, un viernes al mes, el teléfono es 421-559. Bueno, Adrián, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros seguimos con más Televídeo.